Mi pregunta es, ¿el Hijo de María es del Padre o del Espíritu Santo? Ya que de acuerdo a Mateo 1.18 dice que es del Espíritu Santo, por favor, hermano Eli. Hermana, el mismo Espíritu Santo viene al Padre, Dios Padre, llamado en la Biblia Dios Padre, porque el Espíritu Santo es parte de su ser, solamente es enviado por Dios para hacer tantas cosas que es parte de la voluntad del Dios Padre. El Espíritu Santo es parte de Dios, hermana, como también nuestro Señor Jesucristo. En el principio, Cristo es parte del ser de Dios, mas más tarde Dios engendró nuestro Señor Jesucristo, dando a él a personas separadas, a la persona del Padre. Vamos a leer 2.7 de Salmos. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mi Hijo eres tú, Él dijo al nuestro Señor Jesucristo, después de engendrar a Él. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, después de engendrar a nuestro Señor Jesucristo. Cristo ahora tiene su propio ser, porque en el principio, Cristo como unigénito del Padre, está en el seno del Padre. 1.18 de Juan. A Dios nadie jamás le ha visto. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es claro, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo, llamado en el principio como el Verbo, es parte del ser del Padre. Está en el seno del Padre, de acuerdo con la palabra en la Biblia. Más tarde, lo que está en el seno del Padre es engendrado por el Padre. Engendrado en los tiempos de la eternidad, antes de creación del universo, Cristo como el Hijo primogénito de Dios, es engendrado por el Padre mismo, antes de la creación de todas las cosas. 17.5.24 de Juan. Y ahora, gloríficame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. 4. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Cristo, nuestro Señor, en espíritu, es engendrado por el Padre, por el Padre celestial. Más, más tarde, nuestro Señor Jesucristo, cuando viene el tiempo que Él debe manifestar a sí mismo, a los seres humanos, para salvarnos, Él es engendrado, no como es lo que aconteció en la eternidad, engendrado en la carne por María, por María. María es usado por Dios como instrumento para engendrar el Hijo de Dios y también llamado en la Biblia Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo, donde habitó el Hijo de Dios Espíritu, este cuerpo es engendrado por María. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Es, claro, ¿no? La declaración de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entró en el mundo, apóstol Pablo dijo, Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Este cuerpo preparado por Dios para habitar el Hijo de Dios que es nacido en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Este cuerpo será la habitación del Espíritu Hijo de Dios, es criado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer en 1.18 de Mateo. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo el cuerpo donde va a habitar el Hijo de Dios Espíritu, que no es el Señor Jesucristo. Este cuerpo es obra del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, este cuerpo es concebido en el vientre de María. Más, para decir que el Padre de este cuerpo engendrado por María es el Espíritu Santo, no es de acuerdo con la Biblia, porque mismo el Espíritu Santo es parte de ser del Padre. Por eso, la enseñanza correcta para decir es, Cristo en el Espíritu es Hijo del Padre. Y en la carne puede decir también que es Hijo del Padre, Hijo de Dios. Vamos a leer. Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se manifestó en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claro. El verbo se manifestó en carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Los apóstoles están diciendo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es claro, hermana Gloria. Si la persona Espíritu del Hijo es Hijo de Dios, la persona carnal, donde habita la persona espiritual, puede ser llamado también unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad. ¿Entendió, hermana Gloria? Amén, hermano Eli. Gracias a Dios. Dios le bendiga, hermano.